¡Hola a todos! Soy Chetarros y bienvenidos de nuevo a Victorias con la serie de México. Y como siempre, antes que nada, muchísimas gracias por el cariño y el apoyo. Casa del Gamer Teorías y Fanfiction. Vaya nombre más largo, pero agradecido por tus comentarios. Y que, sí, lo que nos bien comentas es que hacernos comunistas o socialistas, digamos que facilita mucho el tema de, como bien tú dices, que los radicales libres y los libres son un asco. Correcto, o sea, es así. No nos dejan hacer nada. Que sí, que ganamos dinero, pero no nos dejan hacer nada. Me cierran las puñeteras fábricas que más me interesan. Aquí, esto es un sinvivir. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Y luego también, Aaron Coyol, ¿no? Que dice que juega con 1815 o me tendría que bajar un mod. O tendría que hacer como una especie de importación esa que hay del Europa Universalis, así que no es todo correcta con el de esto. Que sería un poco complicado. Lo veo un poco... Sí, sí, no. Un reto mucho más difícil. ¿Te parece poco el reto que estamos teniendo ahora? Vamos a darle mientras. ¿Te parece poco que estamos bastante jodidillos? Pero bueno. Y luego también, nos decías lo de nueva casa del gamer. Luchar en... Bueno, empezar una nueva partida. Que no lo voy a hacer, ya lo digo. Pero un batallero escondiendo los bosques de abajo. El paso. Te referías por aquí, ¿no? Los bosques... ¿Esto es bosque? No existe. No es bosque. Esto es desierto. Ah, espérate. Los bosques de abajo. Morelos. Tiene sentido. No es bosque, ¿eh? Realmente Venustiano Escobedo ha muerto. Pues, ¿por qué pongan otro? No, pero sí que sé lo que dices. Lanzar un ataque y aprovechar luego para lanzar... O sea, hacer como el baiteo de que venga el enemigo. Pero... Muy complicado. Bueno, a ver, no es muy complicado, pero... Joder. Hay que requiere un poco de suerte, un poco de mente maestra y un poco de... De agallas. ¿Para qué vamos a engañarnos? Para enfrentarnos. Da la residencia y... A ver. Socialistas, ¿qué me pedís? Yo, con tal de pasar de estos... O los comunistas, ¿qué quieren? Ciudadía plena. Pues yo os doy Ciudadía plena. No. Este, ¿cuál es? A ver, tenemos el... Ciudadía plena. Es que lo estoy dando siempre, todo el rato. Pero igualmente ganan los liberales. Y tenemos... Pues... Tropecientas mil personas en el paro. Cuarenta. Cuarenta, pues casi cincuenta mil personas. Pero bueno, muchas gracias por los comentarios. Y bueno, si recordáis en el anterior capítulo, aparte de aplacar algunos levantamientos fascistas, pues oye, estamos en posición número doce, que no está nada mal. El único problema que tenemos ahora mismo es que seguimos siendo el agujero de las alianzas. Es que es horrible. O sea, nadie quiere ser nuestros aliados. Y los que quieren ser nuestros aliados, por muy queridos... Ah, bueno, también nos hemos comido un trozo de Venezuela, pero bueno, eso ya... Tenéis que saber. Y tenemos este satélite de Cuba. Pero... O sea, el único aliado que necesitaríamos ahora mismo, que es los británicos, para intentar frenar a Estados Unidos, o incluso reconquistar algún territorio, pues pasa de nosotros completamente. Y el tema de la militancia, pues está cayendo. A pesar de que hay levantamientos y tal, es que el país va bien, dentro que cabe. O sea, sí que es verdad que hay gente que lo está pasando mal. Pero tampoco tanta, quiero decir, los pobres, pues se mantienen la clase media, más o menos. Y los ricos están haciendo lo que les sale a las pelotas, porque están aquí, construyendo una fábrica, es que luego abren, luego cierran, abren, cierran, abren, cierran, mejoro, paliza y tal, pues dices, ok. Estupendo. De nuevo, estamos exportando... ¿Qué estamos exportando, de momento? Té. Bueno, sí, té no, pero vidrio, tío. Estamos exportando vidrio, porque claro, tenemos un montón de fábricas de esto. Y teníamos fábricas de vidrio. Pero ¿qué ha pasado? Que los liberales se han cerrado porque no eran rentables. Pero bueno, sí. ¿Para qué vamos a exportar un producto que podemos de esto? Es que... Ay, en fin, Xavi, deja de quejarte ya, porque llevamos casi cinco minutos y solo hay lloros y lloros. Y basta ya. Lo que no es suficiente es tener... Vamos a construir otro de esto. La cuota de producción, capitalismo, intervencionismo, capitalismo-estado... A ver, un momento. Comis y de esto. Economía planificada. Los dos quieren economía planificada. Pues vamos a escoger... Intervencionismo... Bueno, a ver, también te digo. 25, por favor, de intervencionismo... Y ganan militancia. ¿Aquí ganan militancia? Bueno, a ver, en teoría necesitamos intervencionismo en ese sentido. Para poder meter aquí un poco de mano. Vamos a construir otro... Otro lo acorazado, Drennau, en Veracruz, evidentemente. Bueno, digo evidentemente, pero... Tiene que ser evidentemente. Tenemos aquí una de las de esto. Aquí tenemos todas las fortificaciones ya construidas y mejoradas. Delicias. No está fortificada en todo. Hermosillo y Chihuahua. Tenemos que avanzarla. Monclova también. Porque nunca se sabe cuando el perfido yankee puede cruzarse los cables en el norte. Y liarnosla. Aquí no tenemos ni de esto. Estupendo. Bueno, aquí también te digo, si llegan hasta Loreto, quiero decir que estamos un poco jodidos, ¿eh? Pero bueno. En Ollamas tampoco hay. Estupendo. Aquí también se está expandiendo. En Parral. Vamos a aumentarlo. Ya que es... Esto. Y vamos a frenar un poco porque tampoco... No tenemos tanto dinero. Que no voy a liarme contigo a Estados Unidos. Es que me debes territorios. Es que son míos por nada. Mierdas para ti. Eran míos. Yo, cada vez que me envíes uno de estos documentos, me limpio... Los dientes. Pero he hecho bien con el papel que te calles. Y aparte, pues eso. Uh, Chile está quedando bonito también. Debata de calorado. A ver, aquí ya... Es que vamos a hablar de siempre. O sea, me da igual. O tira para uno o tira para otro. Bueno, ahora Colombia. Que ya no está tan en guerra. También cabe decir que le ha pegado un buen cacho. De nuevo, liberal es 81%. ¿81%? ¿Qué dices? Joder, tío. Pero bueno, es que claro. Si los socialistas y los liberales se unen. Pues siempre ganarán. Bueno, el partido más grande de los dos. Que en este caso. Es el liberal. Pues bueno, pues. Haremos. Y ya está. No podemos hacer más. Vamos a darle un poco más velocidad. Que la cosa va muy lenta. Ahora ya no estamos ganando tanto dinero. ¿Eh, liberales? Uy, uy, uy. Que la cosa no va muy bien. Oye, me vas a decir que es culpa de que estoy yo construyendo un Dreadnought más. O sea, no me vengas con... Vale, ahora vuelvo a ganar. Ahí, ahí. El mercado, amigos. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. No me podéis echar la culpa. ¿Ve? Yo no estoy tocando las fábricas. ¿Sos vosotros las que estáis aquí? No. Los liberales. El mercado se regula solo. Sí, sí. Sí, sí. Ya lo vemos, ya lo vemos. Sí, sí. Jatahi. Jatahi, que el Estado ponga mano. Me cago en... Llevaréis ya. Os lleváis a flipar. Bueno, por lo menos hemos construyendo un barco más. Doctrina, potencia de fuego decisiva. A ver si así... Vale, hemos subido un punto más de industria. Estamos en el 10. A ver, las cosas como son. Los buenos liberales es que van construyendo y deshaciendo. Y yo no me tengo que preocupar en ese sentido. Y los puntos se van ganando. Ahora no estamos ganando dinero. Pero los puntos se van ganando. Militar. Somos potencia 11. Estoy esperando. A ver si ya descubren el... Cómo construir aviones. También te digo que a lo mejor... No, no, no. La aeronáutica la tenemos. La aeronáutica la tenemos. Ahora solo hay que encontrar la aviación militar. Cuando tengamos la aviación militar, pues también nos va a pegar un buen palazo. Pero bueno, eso será problema de otro. Coste de fábrica 2%. Madre mía, os vais a poner las botas ahora, ¿eh? No, no. A ver si ahora os ponéis también a saco con... Pensé que el alcalde era sufragista. Conciencia, ganancia y pérdida de meditancia. La verdad es que no, pero... Pero nos da prestigio. Necesitamos ese prestigio. Y si son un poco conservadores la población, pues bueno. Tampoco brilla tanto drama. Estamos perdiendo mucho dinero, ¿eh? Estamos en caída libre, de hecho. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estáis haciendo? Liberales, ¿qué estáis haciendo? ¿Tengo que sacar la vara de medir? He dicho que iba a... Pues sí, ya, pero bueno. Vamos a hacer este y ya está. A ver si así... Bien, comunistas mexicanos a tope. No voy a... No voy a dejarles que ganen. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque así no se resuelven las cosas. Votad, votad. ¿Cuántos son? 15, no sé qué, no sé cuántos. ¡Ite a votar! ¡Ite a votar! Y entonces a lo mejor ganáis las elecciones. Pero hasta entonces no. Hasta entonces no. Oye, no. En serio, estamos perdiendo un montón de dinero, ¿eh? O sea, basta. A lo mejor es que estamos en guerra o algo. A ver, guerra hay, pero tampoco... Cochina, quiero decir. No es que nos tenga que afectar mucho el mercado en ese sentido. Pero también te digo, esferas por Estados Unidos, pues... Voy a tener que bajar el mantenimiento militar un poco, ¿eh? Vamos a bajar el mantenimiento porque si no... Pero bueno. Pero que bajar el mantenimiento militar, loco. No puedo subir los aranceles. Vamos a bajar el mantenimiento de esto. Ah, bueno, claro. Ahora aprovechan el de esto. Por el... Las mujeres casadas y el informe del mercado de valores... No te pongas tonto. Es que no quiero que se vuelvan liberales. Pero bueno, ¿qué está pasando? Y a pesar de que de esto... Esto no sube, ¿eh? ¿Vais a hacer algo al respecto? ¿O cómo va esto? ¿Ya? Sí, vale, digo. Joder. ¿Por qué no veas? Bueno, ahora volvemos a empezar a ganar algo de dinero. No sé qué ha pasado, pero... Comprando a cero. Yo tenía una fábrica de acero. Hasta que los liberados me la... Perdonate. ¿Cómo va todo esto? ¿Cómo va todo esto? Sí, no es este. Por hecho que ya está construido al máximo, ¿no? Entonces... Ah, no, se están expandiendo todos. Aquí hay que reconocer que al menos los liberales lo han hecho bien. Han puesto pasta y se han puesto a construir todos los de esto. Vale, si ahora yo subo el presupuesto aquí militar, ¿qué? ¿Se baja esto mucho o qué? Se baja bastante. Vale, pues vamos a bajarlo de nuevo. Venga, ya está. No podemos tener... El... El de esto militar a... A esto. Es que nos faltan balas. Nos faltan balas, tío. A ver, a ver, a ver. Tengo cuidado, 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 cuidado. Ah, ya está. Si es que no me ha dado tiempo. Joder, es que no me ha dado tiempo de ver nada. No ha habido chicha, no ha habido intercambio de tiros. Nada, a lo de siempre. Rusia-Egipto. O sea, los ingleses sí que han construido el canal de eso. Pero Rusia-Egipto, tú. Oye, basta ya, ¿eh? Guerra rusa con ahí. Esta a lo mejor sí que nos puede estar afectando, ¿eh? Loco. O sea, basta. Porque a la que hay alguna guerra, la liamos. No me compra un producto. Si no me compra un producto, todo se va al pito. Oye, no, en serio. Basta ya. Es que, claro, hay un montón de gente en el paro, ¿eh? Hay un montón de gente en el paro. Y venga, voy a construir fábricas. Y venga a ampliar fábricas. Que dices, oye, frenad un poco, ¿eh? Que todas estas de alcohol las he hecho yo, ¿eh? Bueno, a ver, si me construyen aeroplanos, aún puede ser útil esto, ¿eh? Oh, ahora de repente sí que... Bueno, es que es claro, es que se están poniendo construido aquí edificios, pero que no tenemos componentes eléctricos. No tenemos caucho. ¿Qué los vais a exportar? Vehículos. Pues teníamos una fábrica de vehículos, pero ¿me lo cerrasteis? O no, a lo mejor está aquí. Tenía una de tanques y me lo cerrasteis. Vale, producción. A ver si ahora... Vamos a esperar aquí a ganar un poco más de pasta, porque si no... Y luego cultura, no comercio... A ver, vamos a coger... Vamos a hacer lo de esto pesado, porque yo quiero artillería pesada. Pesaos que sois. 3.000 jacobinos. O sea, ahí te va a votar. 3.000 jacobinos. Venga, votación. Estados Unidos se está reclutando el ejército, ¿eh? Pero no hay nada. Imperio chino... Imperio ruso... Japón... Austria-Hungría... Tendrían que caer algunos de estos... Y, hostia... Hemos caído del 10 al 12 nuevo, ¿eh? Pero claro, también te digo... Bueno, ahora lo que sí que estamos es generando una de pasta que no veas. Vamos a esperar un poco a ganar algo de dinero, para que no nos vuelva a pasar... Esto. Vale, ahora voy a decir... Uy, Chavín, necesitas que ganes los libros, no sé qué, mira cuánto dinero ganas. Bueno, a ver... Es dinero falso. Porque son los falsos. Es que de nuevo, están habiendo fábricas y aquí no entra ni el tato a trabajar. Y cuáles se está ampliando, ¿correcto? Las de licor. Si es que aquí en Durango podéis hacer una de licor, no la estáis haciendo. Yo no digo nada. Son las cifras las que hablan. Conta la Armada... La Independencia, el Libertad, el Demócrata y el Anahuac. Anahuac. Está bien, es curioso. Marcha fascista. Si no hay más remedio, dejarles que se pasen. Gran... La gente que apoya a los fascistas. Venga va, ahí, ahí. Calentando el percal. Calentando el percal. Madre mía, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué estamos generando tanto dinero ahora de repente? Sube, sube el dexto militar. A ver si con esto aún ganamos. A mí me parece estupendo. Prisión del deudor. El asunto me es de consideración. Los aristócratas pierden militancia y ganan a nosotros. O al revés. No me convence. La gente tiene que aprender a las elecciones durante la vida. Durante su vida. Es que sé. Para calentar. Que de todos modos tampoco restauración del imperio. A ocho. Estamos a años luz y estamos en debacle. Porque ahora es tiempo de bonanza. Cuando no sea tiempo de bonanza entonces hablaremos. Pero ahora es tiempo de bonanza. Y sin reformas sociales. Alguna reforma política. Pero reformas sociales ninguna. Ni sanidad pública. Ni pensiones. Ni subsidios. Solo la gente viviendo la vida. ¿Cómo vais a quejar? Rojos. Ay, Dios mío. Hoy se me va mucho la castaña. Pero bueno, lo paso bien. La verdad es que ahora estoy flipando. Las cosas aún como son. Hemos vuelto a caer en el militar. Pero bueno, yo es que estoy esperando a poder hacer aviones. Cuando pueda hacer aviones. Haremos. Dos de aviones a cada ejército. Corriente alterna. Vale. Eficiencia producción. Podríamos construir una de... Aquí. Podríamos construir algo de... Lo diré. Una de tanques. Una de tanques. Una de tanques para aquí. Pero... De momento lo vamos a dejar entonces. Y las provincias oligas que no colapsan. Qué pereza. Estaría muy bien que... Que poetasen o algo. Muy tranquila esta Europa. Alemania formada. Austria-Hungría formada. Francia bien. Italia bien. Rusia su rollo. Que ha habido... Ha habido muchas guerras mundiales. Creo que no, ¿no? Creo que a lo mejor dos o así. Pero vamos, bastante... Bastante excepcional en ese aspecto, ¿eh? O sea... A ver. Que de nuevo pasa lo mismo. Si hay guerra en Europa... Nuestros ingresos caen. Las cosas como... Yo es que estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Demanda alta de tanques. ¿Y quiénes son los más...? Estados Unidos. Los... Ah, bueno, claro. Porque nosotros no tenemos. Y licor. Nosotros ni licor ni... ¡Eh, eh, eh! Los cuartos, ¿eh? Cuidado. Por delante de Reino Unido. Ojo, ¿eh? Ojo. Que la cosa es seria, ¿eh? Combustible. Somos el tercero, ¿eh? Somos el tercero. Pero está bien porque es Estados Unidos, 223. Reino Unido, 211. Me cago en Francia. Da igual cuando oigas esto. Eh... Me nos acaba de pasar con 95. Y aeroplanos. México. O sea, estamos construyendo aeroplanos. Pero nosotros no tenemos aeroplanos. Me gusta. ¿Y coches? Coches somos los terceros también. Por delante de Alemania, que es 187. Y Reino Unido, con 44. Está bien. Oye, no está mal. Oye, pues estamos ganando... Estamos ganando buena pasta, ¿eh? La verdad es que estoy relativamente sorprendido. Ahora ya, si colapsasen estos de aquí abajo, ya sería maravilloso. O que yo qué sé. Que a Estados Unidos le saliera una nueva guerra a ese... Alía con Francia. Madre mía. Si es que... Si es que no podéis ser más odiables. Reino Unido, tío. Es que por qué no. Tipo de gobierno. No me vengas con milongas. Demasiadas alianzas. Ya, claro. Tú. Tú, demasiadas alianzas. Porque yo no, ¿eh? Ustedes estamos callando. Nos están adelantando, ¿eh? Por la tangente. Éramos 10-10. Y ahora... ¡Hala, venga! Hostia, ha habido un momento ahí. Eficacia. Eficacia administrativa. Teoría clásica. Regulaciones del mercado. Te iba a ir a dar regulaciones. Eficacia de esta. Venga, va. A ver si sacamos un poco más de dinero. Y tendría que mejorar más, ¿eh? La armada. Pero ya... Para que nos quede... Pero bueno, a ver. Si la armada está fuerte... Pero no, ¿a quién nos vamos a enfrentar? A Estados Unidos, que debe tener una armada de la leche. ¿Qué hemos inventado? ¿Qué hemos inventado? ¿Válvula electrónica? Vale. Campaña epistolar... ¿Es una agenta liberal? No. ¡Qué asco! Un... Lo he dicho. Un país... O sea, un mundo muy tranquilo. Estamos. Reino Unido. Estados Unidos. Alemania. Francia. Japón. Imperio Ruso. Estón. Imperio Chino. Vale. Por delante tenemos a Suecia. Italia. Países Bajos. Vale. Países Bajos, que... No supera mucho en Prestigio. En Desto y en Militar. En Militar 7. No sé, tiene Militar. Joder. Alecciones otra vez. Bueno, pues adelante. Destellos de Libertad. Cuidado, eh. Trabajad duro y con esfuerzo. Y 50 elementos. 50.000 puntos de investigación. Prestigio. De investigación vamos regular, pero necesitamos el prestigio. Cuidado, que se acercan más elecciones. Pero ahora, claro. No hay que engañarnos. Ahora la gente vive relativamente bien. Hombre, hombre. Otra fábrica de acero. Bien, chico. Bien. Bien. Aquí las testas cerradas. Rebeldes Jacobinos. De nuevo al ataque. Ahora ya tengo el ejército preparado. Que antes os he ganado con el ejército también desmejorado, pero... Bueno, a ver. Tampoco hace falta que vengáis los dos ejércitos. Quiero decir... No es tan poco plan de... De propasarse. Es ganado. Chico. Que lo tenemos aquí. Aviación militar. 3%. ¿Qué es lo que nos falta? No tienes aeroplano de... Dos hermanos Knight. Proyecte básica. Siguiente. El país está en guerra. Cualquier país con el que estés en guerra tiene aviación militar. Que lo investigas o algo. Artillería antiaérea. Ah, está bien. Cochos blindados. Está bien. Tenemos artillería antiaérea, pero no tenemos aviones. Correcto. Capitalismo estado. Y para ti, ni para mí. Y el horno eléctrico. El horno eléctrico. Podríamos ir... Pues este nos vendría bien. Polímeros sintéticos. Pues ahora lo vamos a dar. Claro, podemos crear... Cosas sintéticas. Bueno, el caucho sintético en lugar de externo de las plantas. Está bien. No había pensado. Dale, un poco más de velocidad. Vale. Polímeros sintéticos. Dale. Presión y aviación. Y cazas de entreguerras tardíos. Claro. Si no tenemos cazas, ¿cómo vamos a tener... Estos. Impacto a humanización. Aquí, industria, armada mal, comercio nada. Demasiado viejo para la guerra. 3%... No, no, no. Tenemos que mejorar las armas. Joder, las armas. Naves espaciales es lo que teníamos que estar haciendo. No perder el tiempo aquí. Con debates de los liberales. Ahora. Saben hacer dinero, desde luego. Porque llevamos una racha que no bajamos de los 1000K. Persia. Oh, man. Joder. Cómo se están aprovechando los liberales, ¿eh? Están sacando el pechito. Es que nada, liado con esto. Y con Abu Dhabi. Cuidado, ¿eh? Cuidado los partidos. Una coalición de partidos liberales ya no... Es que, es que, es que... Es que... En juego que los fascistas están subiendo al poder. Que no veas, ¿eh? Van fuertes. Que no quiero a toda alianza de Estados Unidos. ¿De qué la me aguerraba? No, no, no. En realidad no quiero. No quiero porque me machaca. Pero lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, le podéis dejar un like. Y siempre hay dudas. Suscribidos al canal. Para seguir viendo más Victoria 2. Con México. Ya, 1924. No queda mucho para acabar la serie. Pero bueno, aún podemos tener alguna sorpresa. O me gustaría tener alguna... O hacer alguna sorpresa. Sobre todo con nuestro vecino del norte. Pero sin aliados es complicado. Pero eso lo veremos correcto. En siguientes vídeos. Hasta la próxima.